hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal mi nombre es Aranza Rascue y el día de hoy vamos a recorrer una aventura súper chévere vamos a conocer el castillo de chancay un lugar que está a tan sólo dos horas de lima súper cerca en este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber para que puedas conocer este lugar precios lo que puedes encontrar horarios todo lo que necesitas saber así que si quieres acompañarme en esta aventura continúa viendo el vídeo y bueno chicos nos estamos viendo al castillo de chancay éste se encuentra en la ciudad de chancay provincia de guaral a tan sólo dos horas de la ciudad de lima puedes llegar tomando un bus de la empresa zeta bus que tiene su agencia en hacho y en el terminal terrestre de plaza norte o también puedes ir en carro propio como lo hice yo estamos entrando a la cochera del castillo de chancay el costo es de 10 soles y puedes dejar tu carro estacionado hasta las 7 de la noche miren hoy día es martes y está vacío o sea prácticamente no hay mucha gente felizmente chicos ya hemos llegado acá como pueden ver es la entrada del castillo y hoy día es día martes día semana así que creo que no va a haber mucha gente entrando al castillo encontraremos la boletería donde podremos comprar nuestras entradas el precio es de 25 soles para adultos y 10 soles para niños y sólo aceptan pagos en efectivo miren chicos ya estamos entrando al castillo acá lo primero que vas a encontrar es una zona donde hay como que estas imágenes para que puedas tomarte fotos poner tu cabeza y verte como una princesa un príncipe miren chicos les comento que tu entrada que te costó 25 soles incluye gratis dos recorridos en el castillo uno por el exterior y el otro por el interior así que lo primero que tienes que hacer es cuando llegas a esta zona donde están los espejos en la entrada nada más ahí hay una casilla donde te puedes inscribir para tomar el primer tour que es por el exterior del castillo siempre hay cada recorrido cada media hora por si acaso el primer tour que tomé fue el del exterior del castillo este empieza por lo nuestro mostrándonos una maqueta de machu picchu y explicándonos un poco sobre nuestra cultura luego nos dirigimos a roma italia así es porque nos vamos a encontrar con una réplica de la fontana de itrevi una de las fuentes más lindas del mundo la verdad es que esta mini versión de la fontana me dejó impresionada tenía detalles muy parecidos al original un dato que les dejo es que aquí encontrarán el castillo de arena más grande del perú de italia nos pasamos al palacio de la india una sala llena de inmobiliaria y adornos originales de este país todas pertenecientes al siglo 19 una de las cosas que más me encantó fue esta pintura del tag mahal una de las maravillas del mundo este recorrido por el exterior del castillo incluye pequeños shows donde distintos personajes interactúan con el público por ejemplo el de este pirata me pareció muy entretenido ah 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 Luego, nos tocó dar un paseo por una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Una de mis réplicas favoritas fue la del tesoro de Petra. Sentí como si estuviera de verdad en esta maravilla del mundo. Me encantó. Para cerrar con broche de oro este recorrido, terminamos en Egipto, donde encontraremos el imponente templo de Abu Simbel. Miren los detalles con los que hicieron esta mini réplica. De verdad que me pareció muy chévere. Finalizando este tour, volví a dar una vuelta por el castillo y no dejé de impresionarme con su imponente arquitectura. El castillo fue construido inicialmente en el año 1934, con el objetivo de ser el hogar de su fundadora. Luego, en 1990, fue reconstruido para convertirse en lo que es ahora un parque temático multicultural que atrae a diario a cientos de turistas. Miren chicos, esta vista hermosa. Acá podemos ver que hay una piscina. Bueno, ahorita está con... Ah, no, sí tiene agua. Pero me quedé enamorada de la vista linda del mar. Muy bonito. Chicos, les quiero dejar otro dato. Y es que dentro del castillo también hay una casa del terror. Es la que está aquí. No sé si vayamos a entrar porque no tenemos mucho tiempo, pero les voy a indicar los precios. Miren, esta es la casa del terror. La entrada es 10 soles adulto 3 minutos. Y es acá. Me imagino que debe ser chévere. Así que si quieren hacerlo, ya saben que lo pueden encontrar aquí en el castillo de Changkai. En el castillo también encontrarás un pequeño bazar donde puedes adquirir diferentes artesanías y souvenirs de la zona. Y si deseas disfrutar de alguna bebida o piqueo, tienes varias opciones de minivares para pasar un buen rato. Chicos, otro dato es que a mis espaldas tengo al hotel que está dentro del castillo de Changkai. Así es. Hay un hotel que se ve súper lindo. Lamentablemente, si es que no te hospedas, no te dejan entrar para conocer las habitaciones, pero sí he entrado un poco a la sala y se ve muy bonito. Los precios es de 200 soles por noche, una habitación matrimonial, es decir, para dos personas. E incluye desayuno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece económico o más o menos? Yo creo que sería, o sea, si te gusta y quieres conocer a detalle el castillo, sería una buena opción hospedarse aquí. Y el día siguiente puedes aprovechar ni a la playa, si está al frente, la playa de Changkai. Así que no es una mala opción porque incluye desayuno. Y la verdad que el castillo me ha enamorado. Está muy bonito, puedes almorzar acá. Vamos a ver qué restaurantes encontramos. Chicos, ahora llegó la hora del almuerzo. Y como les comentaba, acá en el castillo hay diferentes opciones de restaurantes. Acá a mis espaldas tengo el restaurante Silvia, que es el que está ahorita abierto al público. Así que vamos a pedir algo de comer porque la verdad que hace hambre. Y acá en el castillo hay que estar más o menos todo el día o hasta las 5 de la tarde, que es la hora que cierran, 5 o 6. Así que acompáñenme conmigo para ver qué platos hay, cómo es el restaurante, cuánto cuesta. Vamos. El restaurante Silvia se encuentra en una terraza del castillo y tiene una vista al mar muy linda. Ofrecen una variedad de platos marinos y típicos. En mi caso, pedí un chancho a la caja china. Miren, este es el chancho a la caja china. Viene con su deliciosa carapulcra, arrocito, el chanchito que se ve buenazo y camotito. Y de cortesía te dan canchita serrana. Así que, buen provecho. Vamos a probar a ver qué tal está. Voy a empezar con la carapulcra que es mi favorito. Un poquitito a ver. Buenazo. Ahora vamos a probar el chanchito. Ha probado. Buen provecho. Miren, chicos, estos son los precios más o menos que pueden encontrar en este restaurante del castillo. Entradas entre 12 a 18 soles. Hay platos con pollo y carne que son más o menos 33, 37. Las bebidas. Los platos típicos, chancho al palo, la caja china, 40. Hay de 35, 45, 40. Y también hay platos con pescados y mariscos. Entre 35, 37 hasta 42 soles. La verdad, si es todo rico, los precios son... Están bien, yo creo, porque es bien servido e incluso puedes compartir con alguien más. Chicos, algo que también me parece súper chévere de compartirles es de que hay un servicio de videos con dron, que es este. Miren, pista aérea, donde ustedes solamente por 10 soles les pueden hacer un video con toda la visa del castillo, una visa del dron. Acá está mi amigo el pirata. Y me parece súper chévere, así que yo voy a probar. Acabo de pagar mis 10 soles y les voy a enseñar cómo queda el video. Pero con lo que he visto, está brava. Y me parece también, me parece muy accesible. Y me parece muy accesible. Cómo quédico. Cuidado, cuidado. Y tú. Y tú. Y tú. ¡Gracias! Ahora chicos, después de haber hecho todo el paseo por las partes de afuera del castillo, vamos a tomar el segundo tour que también viene incluido en entrada y que es el paseo por los interiores del castillo. Vamos a conocer. El tour por los interiores del castillo empieza por el Salón de los Recuerdos, donde se encuentra la habitación de la fundadora. En este recorrido podremos ver muchas de sus pertenencias y conocer un poco de su historia, el árbol genealógico de la familia y también cómo se fue construyendo el castillo a lo largo de los años. Luego pasamos a un pequeño museo de la cultura de Chancay, donde encontraremos cerámicas y fardos funerarios completamente originales. El tour me pareció interesante y dura una media hora aproximadamente, así que vale la pena hacerlo, además que está incluido en la entrada. Y bueno chicos, este fue mi paseo por el castillo de Chancay. La verdad que quedé enamorada de este lugar, de verdad se los recomiendo visitar. Está a dos horas de Lima. Si pueden venir, dénse una escapada porque vale la pena. Es para estar acá todo el día, perfecto para conocer este castillo que de verdad vale la pena. Está muy bonito, hay bastantes cosas para distraerte, para hacer. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dale una manito arriba. Puedes dejar tu comentario. Y cuéntame que otro lugar cercano a Lima te gustaría que conozca y que lo comparta contigo. Nos vemos en un próximo video. Chao.